Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle Que seguro Cúpido malinterpretó Él daba como cada noche vuelta sin la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Mike Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección ni arranque de sus pasos En la mira ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlo Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llama destino Y otros prefieren llamar casualidad Y ella preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ella le contestó lo siento, es que estuve ocupada Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Alúmbrales tu fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo se llame su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llama destino Y otros prefieren llamar casualidad Y baila sin que les importe nada Que suceda alrededor Y baila sin que les importe nada Y la gente que los mira va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llama destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad